El municipio de Avellaneda Estamos frente al municipio de Avellaneda, donde al parecer todo no es tan lindo como lo cuenta el oficialismo, no todo está tan bien, vemos que hay numerosas personas en un reclamo bastante ruidoso, básicamente lo que están reclamando, según nos dijo uno de los manifestantes, es que se mantengan la asistencia a los comedores y están reclamando también por puestos de trabajo y las cooperativas.